Esther Espósito es la actriz española más sexy del momento. Con participaciones en el cine y televisión, se volvió conocida en todo el mundo luego de interpretar a Carla, en la serie de Netflix Elite. En esta serie Esther le da vida a una adolescente hija de una marquesa y un empresario. Una verdadera e-girl que luce los looks con los que todas las mujeres sueñan. A continuación te enseñaremos todo lo que tienes que saber sobre la vida de Esther. Pero primero suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Esther Espósito nació el 26 de enero del año 2000 en Madrid. Sin embargo, su familia proviene de Galicia y en la vida real esta rubia de ojos verdes y figura curvilínea está en pareja con el actor uruguayo Nicolás Furtado, también conocido por su papel coprotagónico en la serie El Marginal. La hermosa Esther Espósito, tan bella como buena actriz, ha logrado crear su propia audiencia. Convirtiéndose en la española con más seguidores en Instagram, 29 millones, varios más que su colega Úrsula Corveró. Esta fama y su rostro angelical le ha malido la firma de acuerdos publicitarios con marcas como Yves Saint Laurent o Bulgari, quienes se pelean por vestirla. Sin embargo, y más allá de su belleza y del lujo que la rodea, Esther es una mujer que no teme ir contra la industria para la que trabaja, especialmente cuando inventa rumores en torno a su apariencia. Incluso la española declaró en una entrevista, Me jode que utilicen mi imagen para decir a las niñas, si queréis estar como ella, haced esto, declaró en una entrevista. Poniendo en claro que lejos de querer crear una imagen inalcanzable de sí misma, espera contribuir a derribar los estándares de belleza. Nacida en una época donde la privacidad es cada vez más difícil, y donde las vidas de las estrellas son más públicas y juzgadas que nunca, no debe de ser fácil ser Esther Espósito, aunque ella se esfuerza en que lo parezca. ¿Qué piensas tú de sus personajes y de su exposición pública? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando alguno de estos videos. ¡Gracias!